La pregunta número 9, muchas veces me está pidiendo calcular el área de la superficie lateral. Entonces, en un cono, ustedes saben que el área de la superficie lateral de un cono es igual a qué? Simplemente pi por r por g. Eso viene a ser la fórmula para calcular el área de la superficie lateral de un cono. Entonces, ahora, tienes que conocer radio. Radio tengo, me falta la generatriz. Entonces, la generatriz está ubicada en esta parte g. Entonces, me está diciendo que la radio vale 5, entonces vamos a poner esta radio. Esa radio vale 5 unidades. La altura me dice 12, desde p hasta o también vale 12 unidades. Entonces, en ese triángulo de verde, puedo calcular la generatriz. Es un triángulo rectángulo, utilizando pitahoras, puedo calcular la generatriz. Diré que la generatriz al cuadrado va a ser igual a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y ahí calculo la generatriz que me va a salir un valor de 13 unidades. Entonces, ahora sí, por lo tanto diré, el área de la superficie lateral del cono va a ser igual a pi. ¿Cuánto vale pi? Pi, ¿no? Pi, en función de pi, te va a salir la respuesta. Radio, ¿cuánto vale radio? 5 por la generatriz. Ahora sí, ya la calculé, vale 13 unidades. Entonces, el área de la superficie lateral del cono que me pide va a ser 13 por 5, ¿no? ¿Cuánto sale? 65 pi. No te olvides que las unidades de área vienen a ser unidades cuadráticas. Esa debería ser mi respuesta, muchachos. ¿No? Aquí calculé el valor de g. Esa sería mi respuesta. Esa sería 65 pi unidades cuadráticas. Aquí me está pidiendo el volumen. De la misma manera, ¿no, muchachos? Entonces, el volumen es igual a que a un tercio del área de la base multiplicado por la altura. Esa es la fórmula del volumen. Entonces, el área de la base. La base es un círculo, ¿no? La base, el área de la base va a ser pi por radio al cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque la base de un cono es un círculo. Entonces, el área de la base va a ser pi por radio al cuadrado. Radio vale 4 por 4 al cuadrado. Entonces, el área de la base será 16 pi unidades cuadráticas. No te olvides del área, sus unidades, son unidades cuadráticas. Y ya, ahora sí, el volumen, el volumen, por lo tanto, el volumen sería igual. Un tercio, área de la base. ¿Cuánto vale esa área de la base? 16 pi, profesor. Por la altura. La altura vale 8, ¿no? Esa longitud va a ser 8 unidades. Ahora sí, ¿cuánto valdría el volumen? El volumen saldría 16 por 8, ¿no? Sería 2 al cubo por 2 a la cuarta, 2 a la séptima, ¿128? Sería 128 pi sobre 3 unidades cuadráticas. Esa vendría a ser mi respuesta, muchachos.